La memoria Me esforzaba en retener lo que para mi entender preferencia merecía Y no supe precaver que se gana una mujer con cositas muy sencillas Una rosa suele ser una muestra de querer aunque traiga sus espinas Con un beso que le des bastará para encender la pasión que tú le inspiras Si compartes el placer la harás toda una mujer te amará toda una vida Tan sencillas suelen ser que quizás una y otra vez son cositas que se olvidan Tan sencillas suelen ser que quizás una y otra vez son cositas que se olvidan Simples cositas que se olvidan que lentamente abren queridas Se te olvida que no tuve la intención de abandonarte Y ya quieres tú dejarme cuando fue solo un descuido de mi parte vida mía Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas La postal de cumpleaños me dices que no llego El cartero a mi me dijo que el cartero a mi me dijo El cartero a mi me dijo que tu perro lo mollo que de la rabia que le dupe la supo y me zafagó Sabía yo, sabía yo Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Te quiero mamita Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Es el corazón como terreno bajo un aguacero Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Hasta que abren agujeros perforando el suelo Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Me olvidé de darte un beso al salir esta mañana No sé si será por eso que ahora estás enchismada Vamos, cámbiame esa cara Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Poco a poco van formando una corona de espinas que estrangula el corazón Y lo deja muerto en vida, muerto en vida Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Vamos, cabecita loca Vamos, cabecita loca Cuando vas a comprender que se gana una mujer Con cositas tan sencillas que parecen tontas Simples cositas que se olvidan que lentamente abren heridas Música 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 Música